Muy bien. ¿Listos? Sí, hagámoslo. ¡Ayoria! ¿Qué están haciendo? Haremos lo mismo que aquella vez cuando volví a reconstruir la armadura de Pegaso. ¿Entonces crees que nuestras armaduras sagradas están tan muertas como lo está Iki? Así es, Shiryu. La armadura no es solo un protector, sino un ser vivo. Así que necesitamos la sangre de alguien para revivirla. Recuerdo que un cuerpo solo requiere la mitad de su sangre. Está comprobado científicamente que morimos y perdemos un tercio de nuestra sangre. Estás tratando de reconstruir nuestras armaduras, arriesgando nuestras vidas. Andrómeda, me parece que eso es algo que debemos considerar, porque todos ustedes han soportado diversos juicios y han rescatado a Atena. Pero eso es lo que era nuestro deber. Y ahora me encantaría poder hacer algo por ustedes. Hay una cosa más, caballeros. Son unos verdaderos peleadores que protegen a Atena. La verdad... ...es lo más que podemos hacer. ...es lo más que podemos hacer. ¡Es lo menos! ¡Vamos! Esta es nuestra nueva armadura. Es que... está viva. Al fin lo logramos, hermano. Grandioso. Les agradecemos todo.